También en Florida Blanca hubo fiesta del Balompié Infantil con el Festival de Escuelas del Ideflorida. Los niños de las distintas escuelas de fútbol de Florida Blanca se reunieron para mostrar todo su talento. En el marco de nuestro proyecto del deporte, de acercar el deporte a los barrios, hoy tenemos comunidad de los barrios más desfavorecidos de Florida Blanca, el García Echeverry, el Carmen, las invasiones de la Atalversal Oriental, donde cerca de 120 niños, niños y niñas, han venido para hacer la preselección de lo que va a ser el equipo de Florida Blanca, que va a representarnos en la Copa Sub-Baby que se va a disputar en la Feria Dulce de Colombia. El evento tiene un objetivo. Promover espacios saludables para estos niños, para que no los empleen en otras cosas que no deban estar. La idea es que muchos niños más de Florida Blanca se vinculen. Objetivo que es muy bien visto por los padres que avalan este tipo de actividades. Súper, que los niños no estén en la casa mirando todo el tiempo televisión, en la calle, o que se estén antojando de estar en otro lugar, para nosotros es ideal esto. Pero no solo los 120 niños futbolistas se benefician. También tenemos nosotros, a lo largo y ancho de todo nuestro municipio, cerca de 900 niños beneficiándose de las diferentes escuelas de fútbol y de las escuelas deportivas que tenemos. Este es un espacio que a los niños les genera alegría. Porque me motivó mucho y porque la pasó muy bien. En marco de la Feria Dulce de Florida Blanca, la ciudad realizará en noviembre el torneo Sub-Baby de fútbol, donde de las escuelas saldrá el equipo que representará al municipio. Gracias.